Música Vente ya mujer, vamos a bailar, que ella está tocando, radio musical Vente ya mujer, vamos a gozar, de este ritmo alegre, ritmo tropical Y esta linda noche, vamos a bailar, y el día de mañana, salgas a pasear Y esta linda noche, hay que divertir, y el día de mañana, hay que descansar Música Pasen a bailar, con sus parejitas, hay que estar contento, bailando esta noche Pasen a gozar, con sus muchachitas, hay que estar contento, gozando esta noche Y esta linda noche, vamos a bailar, y el día de mañana, salgas a pasear Y esta linda noche, hay que divertir, y el día de mañana, hay que descansar Música 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 Música